Te regalo mi verso Impregnado de amor Y te regalo un beso Que esconde esta canción Te regalo mi guerra Y con ella mi paz Mi pensamiento loco Mi análisis social Yo te diera la vida Mi mañana no hay Solo esto te ofrezco Porque no tengo más Para darte amor Y es que así es mejor Si tuviera más cosas No te querría igual Pues siendo como soy Yo te quiero Con todas las fuerzas Que da el corazón Yo te quiero hasta cuatro centímetros Más allá del sol Más allá del sol Te regalo mi lucha Por querer ser mejor Y la amarilla luna Donde guardo tu olor Te ofrezco los castillos De este mundo virtual Y todas las palabras Que me das al callar Yo te diera la vida Yo te diera la vida Mi mañana no hay Solo esto te ofrezco Porque no tengo más Para darte amor Y es que así es mejor Si tuviera más cosas No te querría igual Pues siendo como soy Yo te quiero Con todas las fuerzas Que da el corazón Yo te quiero hasta cuatro centímetros Más allá del sol 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 Más allá del sol